Abra su intelecto, prenda su cerebro, elimina el miedo, entra en este ruedo No es un videojuego, invisibles los tragredo, nacido pa' crear nuevos viñedos No pierdas el tiempo hablando con el genio de la lámpara Te maltratará, no ensucies tu tiempo, no te quedes quieto, actúa ya Ven, vamos a guerrear, lo que no ves es más real de lo que crees Este nivel solo lo pueden entender los que se pusieron las gafas de Jesús, actúan como él El C-19 ha dejado distraídos, desnutridos, poseídos, destruidos, el infierno en sus rugidos Han fundido, confundido, afligido, agredido, aguerridos, perdiendo el partido Desaparece, quien te perece, pero no me sara, oh my friend Va a entrar a la cancha el rey con a 10, this is no fake, vas a ver, va arder Va a imponer a luz y va a borrar y a barrer, me reclutó a mí Me sacó de la cueva depresiva y a guardar off the street The whole spirit in my pen, no silver money lies in my way, but I don't resign Soy la nueva brisa que detecta invisibles que se deslizan En las casas van de casa con la barca que en tu mente te ataca Y tú por tus pasiones no te percatas No te das cuenta cuando estás en ese bar de satán Tierras invisibles se desatan mientras huestes con su peste Te vienen a embriagar para tenerte como en The Walking Dead Nuestros choques contra seres que no vemos bien Se camuflan en nuestra mente y nos vuelven ciegos El arma más sutil y eficaz es la indecisión y confusión Te amordaza y no vives en paz Porque tienen la guillotina en tu corazón Y hacen que tu mismo acciones el botón Para que te causes dolor y le eches culpas a Dios terminando en perdición My son, ya nadie está confiado y se traicionan entre hermanos Porque el mundo con su contenido endemoniado Domesticando al ser humano a ser inhumano Y todo por sus placeres mundanos El reino de Jesús busca almas con sed de paz Busca manos con ganas de ahorcar a satán Busca pies sin miedo a sangrar cuando les toque caminar Por minas antipersonal Busca bocas sin miedo a dar libertad El reino del enemi Tiene en su mano a la industria of the music Tiene la mente de los poderosos como un cubo de Rubik Mi me hacen crear utopias con el amor Resulta en una cueva como Elías Porque una mujer dañó mi corazón Pero el sensei siempre con sus ojos de fuego Me hace entrar en razón Ey, sí, ve la eclesiástica En cada hogar beben aguas turbias sin frenar Se ahogan, se ahogan y el mar de mal aumenta más Los invisibles atacan sin cesar Se camuflan en los ojos lindos y ángeles de paz Que a la final paz, paz le darán fin a la humanidad Ya sea por guerras o pandemias O guerra de pandemias O inyectando anemia espiritual con su bohemia De blasfemias trayendo tragedias No percibes la depresión hasta que el corazón De un hermano amado se suicida Guerra entre reinos mientras te adormeces Si te metes en el pecado prometes terminando con tu vida podrida Meras divisiones, casas son prisiones Embriagados, tentaciones, cegados por maldiciones Atados corazones, ahogados en dolores Por invisibles, opresores El ciclo se repite y no hayan fin a esos factores Porque no se percatan que el cielo y el infierno están en choque Si en tu casa no escapan las penurias Debes unirte al maestro de los 12 Esto lo entenderá hasta un niño de 11 Simplemente la guerra es contra huestes y pestes Que te hacen actuar como un demente Vives inerte por placeres mundanos Que te llevan a la muerte Y tu vida es como la mecha prendida de un cohete 3 AM es donde los bombazos suenan duros Solo los podrán escuchar los que solo estén hablando Con el que te quita el locuro y te libras de apuros Mira, diga, guarda esa franja en tu vida El futuro con él es seguro Cuando empiezo a robar le quito la granada al seguro Cuando empiezo a dorar, a pedir libertad Declarar la sanidad Estoy como Hawking, droga en segundos Empiezo a rapear, es como trapear y limpiar La maldad que no puedes observar mientras tu duermes Dios sano es el mundo Dice Jesucristo Mientras tu duermes Clash of Fido Clash of Fido Mientras tu duermes Dios sano es el mundo Dice Jesucristo Clash of Fido Clash of Fido Graja 38 Clash of Fido Dumb Slip Dumb Slip Dice Jesucristo Dice Jesucristo Dice Jesucristo Dice Jesucristo